hola 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 amigos cómo estamos cómo estamos quiero invitarte atención mamá atención quiero invitarte para este domingo 20 de octubre vamos a celebrar el día de la madre con todo con todo en donde en el salón de la capilla santa maría magdalena de kilómetro 78 atención sobre ruta 4 sobre ruta 4 entre alem y bonplan si justo al lado del salón misionero ahí en el destacamento ahí en ese lugar vamos a celebrar con todo va a estar cristian y su grupo cristian solís y su grupo y quien te habla orlando y su grupo también haciendo música desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche con venta de empanadas pastelitos este panchos y la cantina súper 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 completa así que te esperamos ahí en ese hermoso lugar para que vos disfrutes para que bailes llevarle a mamá y vamos a disfrutar entre todos domingo 20 de octubre no se suspende por lluvia entradas anticipadas tenemos a la venta puedes comunicarte conmigo al privado y te voy a estar vendiendo a tan sólo 2.500 pesos 2.500 pesos solamente las entradas anticipadas y vamos a celebrar el día de la madre así que allá nos vemos domingo en el salón de la capilla santa maría magdalena del kilómetro 78 por el amor a mi madre voy a dejar la parranda aunque me digan cobarde a mí no me importa nada no me importa nada e no me importa nada cae no me importa nada y mama